Ha habido una opinión impopular, bastante curiosa, que ha tenido 3.000 likes, muchos likes, mucha gente contenta. Madison, Madison Canna, un popular opinion de senior developers, o sea, yo, los desarrolladores senior que les dicen a los jóvenes no es necesario codificar los fines de semana. Puede que tengan buenas intenciones, pero la cuestión es que esas personas mayores probablemente codificaron mucho los fines de semana para llegar donde están ahora. ¡Uh! Polémico, polémico. Luego matiza, luego matiza y hace un poco, un poquito de rollback, ¿eh? A ver, guys, no estoy diciendo que trabajen todos los fines de semana, pero has tenido que trabajar algún fin de semana para hacer crecer tus habilidades, para mejorar todo, y creo que es un flaco favor decir lo contrario, eso es todo. ¡Uy! Ahí se ha puesto ahí polémica. La verdad que hay una cosa, sí, en este caso no dice study, o sea, lo dice después. En el original no dice study, dice codificar, que puede ser estudiar, no sé qué. Luego dice estudiar, que lo dijo más tarde, ¿eh? En el original no dice tanto estudiar, dice codificar, que puede ser programar. Dice programar, code. La verdad, el problema muchas veces, porque he visto opiniones de... El problema es que la gente todo, todo se lo toma blanco o negro. Es como, blanco o negro, es como, ah, sí, fines de semana a tope, no, no, nunca. Y también, incluso la propia Madison en su tuit original también entra un poco en ese plan. En ese plan de, es que los seniors de developers, que no sé qué. Es el tema del salseo, ¿sabes? Que es, no, no, ni blanco ni, no, no, es spam. Y es que no, no sé. O sea, es que depende, depende. Porque es verdad, después cuando lo matiza, pues sí, obviamente. Yo, por ejemplo, fines de semana, yo he programado, he estudiado, he trabajado fines de semana, he codificado. ¿Es una cosa que recomiendo? Pues no, no lo recomiendo. No lo recomiendo como algo sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque, obviamente, no se puede sostener. No se puede sostener. Que alguna vez yo lo haría y tal. Por supuesto. Y creo que tiene sentido. Y estudiar, a ver, que todos en la universidad, un fin de semana, cuando éramos estudiantes de universidad, hemos tenido que estudiar siempre. O sea, hemos tenido que estudiar fines de semana y eso, o sea, yo no sé, alguien que haya dicho, no, yo en los fines de semana, cuando iba a la universidad, no estudiaba. Bueno, yo intentaba no estudiar nunca, pero fines de semana estudiaba de vez en cuando también, claro. O sea, no tiene sentido. Claro que los fines de semana, al final, es tiempo y el tiempo, pues lo usas como te dé la gana. Pero el tema es, el tema es, el tema es, vamos a ver. El tema es, es un consejo que yo le daría a alguien que quiera sostener el tiempo de, tienes que estar constantemente de los fines de semana estudiando o programando, pues obviamente le diría que no. Yo lo he hecho alguna vez, lo he hecho de forma excepcional, lo he hecho de forma no sostenida, pero entonces, haced lo que queráis. Si a vosotros os gusta programar los fines de semana, ¿vale? En la uni se lo estudio los fines, pues mira, ya estudiaste más que yo. El tema es, si queréis programar los fines de semana porque a vosotros os hace felices, pues hacedlo. ¿Qué queréis estudiar? Hacedlo. Que no queréis hacerlo nunca los fines de semana, no lo hagáis. Obviamente, porque creo que es obvio, vas a tener menos tiempo, o sea, vas a programar menos tiempo que una persona que sí lo haga, punto. O sea, ya está. Y por lo tanto va a tener una ventaja competitiva. Pero eso significa que estás obligado. No, yo conozco mucha gente que los fines de semana se iba con la bici y no hacía absolutamente nada. Nada, ya está, ¿eh? O sea, ya está. Se iba con la bici y no tocaba ni una línea de código. Y eso, toda su carrera. Y ha ganado dinero y tal. Y ya está, ya está. Entonces, pero no os enfadéis. Que es que veo aquí mucha gente enfadada, ¿eh? De, estoy de acuerdo. Estudiar durante la hora de trabajo, porque son de tema de trabajo, no sé qué. Dice, bad takeover all. Dice, tienes que ser mala toma en general. Sea más que tu carrera. Busca el equilibrio, no los extremos. Yo la verdad, yo la verdad es que en eso sí que puedo estar de acuerdo, ¿eh? Porque muchas veces un problema que yo veo, y esto lo digo con todo mi cariño del mundo y lo veo, y también con gente que también, ¿no? Que lo hace seguramente con mejor, con buenas intenciones. Pero que no, no solo el trabajo os define como persona. Y eso es una cosa que muchas veces nos enfocamos, ¿no? De mi trabajo es lo que me define. El otro día, el otro día me dice, conocí a alguien. Es una historia muy larga, ¿vale? Pero un fan, tenía un fan y lo conocí ahí de unos colegas y tal. Y me dijo, ah, no sé qué. Pues yo te imaginaba de una forma totalmente diferente. Pensaba que serías que no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensando, pero no sé, tío. Soy una persona normal. Soy una persona normal. Y dice, no, claro, pero claro, como te veo ahí en el trabajo y tal, y no sé qué, eso cuánto. Y dices, bueno, pero es que soy una persona fuera de esto, ¿no? Soy una persona fuera de esto. Pues no sé, el tema es que si queréis trabajar el fin de semana, si queréis, sobre todo que queráis vosotros, que no estéis obligados, que no lo paséis mal, que no genere ansiedad, que no seáis tristes. A veces hay que estudiar fuera de horas de trabajo por desgracia. Pero sostenible en el tiempo yo no lo veo normalmente, sinceramente. Y yo he trabajado y no es una cosa que recomiende. Y tampoco diría, a nadie le diría, no, es que necesitas el éxito. Si necesitas trabajar el fin de semana para tener éxito. Eso jamás lo diría porque conozco y sé que no es verdad. Así que, exacto, pero mientras te guste, go ahead, es tu vida y ya está. A ver, ¿cómo se te ocurre tener una bioda? ¿No ves que estás rompiendo la idea de que eres un ser perfecto para tu fan? Pero es que nadie es perfecto y no pasa nada. Me da ansiedad cuando no estoy ocupado. Hostia, Renzo, eso ten cuidado porque a mí también me ha pasado en mi vida. Y es bastante peligroso y, de hecho, es un síndrome que tenemos ahora, ¿no? No estar ocupado, ansiedad. Lo estuve leyendo el otro día en un artículo, ¿no? El síndrome este de la vida ocupada y, hostia, es bastante jodido. Es una cosa que nos pasa ahora y también yo creo que hay que descansar un poco. Mira, yo este fin de semana, hoy os he puesto stories en Instagram para que viese mi fin de semana. Yo, la verdad, este fin de semana no he puesto nada en Twitter, no he puesto nada en Instagram, no he puesto nada en LinkedIn. Y me escribe gente, me escribe gente, mensajes privados, me escribe gente y me dice, oye, ¿por qué tú no escribes nada tal? Pepito lo hace y estás perdiendo la oportunidad. Y que digo, ¿qué oportunidad, tío? O sea, descansa un poco también porque mucha gente tiene la sensación por mí que estoy desaprovechando oportunidades de creación de contenido o que es que, claro, Pepito está haciendo esto y tú no, y no sé qué, que dices, me da igual, tío, o sea, no me importa, no me importa, me da igual, me da igual. Mira, mira lo que hice, lo que hice el fin de semana, lo que hice el fin de semana fue, aparte, esta mañana me he comido esto, me he comido una barbacoa coreana, ¿vale? Eso lo hice el viernes, el sábado una carrera de 10K, que por cierto, tiempazo, eh, tiempazo, tiempazo. Me vi la sociedad de la nieve, ya está, no programé. ¿Que he programado algún fin de semana para llegar aquí? Pues puede ser, pero aprovecha el fin de semana, ¿eh? Y ya está. ¿Te veo lento? Sí, Harrison, que te sigo en Strava, Harrison, que veo tus carreras, amigo. Yo empecé a desarrollar una app hace unos años, Turbo Alarm, antes me daba igual porque lo hacía por gusto, ahora la verdad es que me siento obligado para no dejar traer a los usuarios. Así que nada, levantarse a los seis todos los fines de semana, qué grande. ¿Perderás el tren? Sí, la gente, la vida es más que programar, efectivamente. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta programar, de verdad, que me lo paso súper bien. Bueno, pero lo digo porque, y esto es lo que sí que quiero que os quede claro como mensaje de por vida, de verdad, os lo digo en serio. Sea que programáis en fin de semana, que no lo hacéis, que no queréis, que lo odiáis, que no sé qué, que lo que sea. Sea lo que sea que hagáis, pensad que es algo que tiene que ser sostenible en el tiempo. Porque la programación es vuestra profesión y, por lo tanto, no es un sprint, no es un momento de lucidez en el que tienes que fundirte y entonces vas a llegar a ese momento y ¡pum! No, es un momento que tiene que ser sostenible en el tiempo, que tiene que tener una cadencia, un ritmo en el que puedas respirar, en el que te puedas desarrollar y disfrutar tu vida. Hay momentos puntuales que puede ser que tengas que esprintar un poco, que tengas que apretar, pero tiene que ser algo que tú veas que un año, otro año, otro año, que lo puedan mantener. Si tienes un estilo de vida en la programación que te estás ahogando, lo vas a pasar muy mal. Va a haber un momento que sí, que vas a poder llegar a ser senior, que es lo que dice, hay muchos seniors que... Mira, igual llegas a senior en cinco años y odias tu vida, estás agotado y estás quemadísimo y odias la programación y estás ya con el síndrome fatal. Y yo te digo una cosa, más te vale la pena. Y lo digo con todo mi cariño y sé que hay gente con la mente de tiburón que seguramente y que está bien que ellos lo quieran hacer y tal. En mi consejo de... Yo he tenido una carrera, creo que plena, y me ha ido bien. Que el hecho es que hay veces que no pasa nada por llegar seis meses más tarde y no quemar etapas. Que muchas veces queremos ir muy rápido, quemar etapas y tal, y esas cosas a veces tienen un coste que se replica en el tiempo. Y no pasa nada si al final llegas a ese sitio que tú querías llegar un poquito más tarde, pero llegas bien y disfrutándolo. No pasa nada, no pasa nada. Y lo digo por este tipo de cosas, que si queréis trabajar el fin de semana, hacedlo, no pasa nada. Pero disfrutadlo y que sepáis que podéis hacerlo. Porque si no al final vais a ver la vida pasar, vais a ver amigos que desaparecen porque no quedáis con ellos, porque no os cuidáis. A lo mejor la chica, lo que sea, un montón de cosas. Un hobby que os gusta y que no lo hacéis. El ejercicio, por lo que sea, yo qué sé. Dejar cosas de sacrificar. Tener en cuenta que el sacrificio, el camino del héroe tampoco tiene que ser tan del héroe. Esto no es la sociedad de la nieve. Donde al final se tienen que comer unos a otros para sobrevivir y que solo pueden quedar unos cuantos. Sino que realmente tenemos que intentar ser otro tipo de sociedad, la sociedad de JavaScript, ¿vale? Y que sea algo sostenible en el tiempo, que lo disfrutéis y que os dure muchos años. Y por años hablamos de 10, 20, 30 años. 30 años. Yo tengo más de 15 años de experiencia y estoy encantado de la vida. Encantado. A mí la programación me encanta. Pero he tenido momentos en los que he llegado casi a odiarla. Justamente por eso. Por ir tan asfixiado. Y no lo recomiendo. No lo recomiendo. Me di cuenta y lo mejor que tuve en mi vida es cuando más tranquilo me lo tomaba. Cuando mejor he estado y más he crecido es cuando mejor me lo tomaba. ¿Por qué? Porque me lo tomaba de otra forma. Y no me importaba tanto decir que no. Y disfrutaba mejor las cosas que hacía. Y aprendía lo que me daba la gana. Y tal. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado, pero haga lo que quiera.